Una suerte de artista, una suerte de artista, un artista que va tejiendo una narración con una serie de obras, que esta vez eran muchas, y ya les voy a explicar por qué, cosas que ustedes no saben, porque no saben, como en el proceso no lo conocen, y cómo llegamos a ese Somos Muchos la Llamada. Entonces, de entrada, decirle a algunos, si no lo saben, yo soy profesora universitaria, llegué a ser curadora porque la vida y mi profesión y trabajar con los artistas contemporáneos me llevó hasta allá, y siempre he apoyado el Arte Forum, o sea, ha sido mi fuerte apoyar a los jóvenes, buscarle un lugar a los jóvenes, a los emergentes, que tengan un espacio donde estar, y siempre he movido los espacios que he dirigido hacia este lugar. Uno, en la comprensión que el Arte Joven tiene una dificultad de encontrar un espacio, antes teníamos más cosas, ahora no, y dos, que bueno, que hay que apoyar el Arte Joven porque es el que va a renovar los cuadros que van a seguir. Todo el mundo apuesta a comprar premios nacionales, apuesta a comprar artistas reconocidos, pero si no apoyamos el Arte Joven, ¿quién va a comprar eso después? Entonces, cuando me llamaron para invitarme a Jóvenes Confía, ustedes no tienen la idea de la alegría que yo tuve, yo creo que si hubiesen visto esto, yo saltaba por mi casa y la felicidad me parecía insólito, que yo desde mi trinchera merideña, desde mi facultad, desde mis clases, conocía a muchos, no a todos, hubiese logrado tener esa llamada, ¿no? Esta llamada para llegar a curar Jóvenes Confía, cuando yo el 95% de mi tiempo me muevo en el ámbito académico. Lo que pasa es que sí, me salí de mi ámbito académico al ámbito, al ámbito, ya le dio la locura a mi cámara, disculpen, porque ya le da por hacer performance. Me salí del ámbito académico hacia el ámbito de las galerías y hacia el ámbito de la esterera pública para poder trabajar con los artistas que estaba estudiando y para poder atraer esa esfera hacia mi campo académico, porque siempre me quedaba encerrada en escribir, 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 cosas muy complejas, pareceras muy pequeñas de lectura, que no daban como una expansión a lo que yo quería mostrar, a lo que yo quería hacer. De hecho, yo empiezo como directora de la Galería de Arte Universitaria, donde inclusive había un espacio para los estudiantes, los estudiantes no tenían espacio. O sea, en la galería, por ejemplo, los artistas ya reconocidos en el ámbito de aquí de la ciudad, y después yo traje otras personas de Caracas, pero los estudiantes no tenían espacio. Entonces yo abrí un espacio para los estudiantes, analizé todo ese espacio que yo abrí cuando aún estudiaba. Entonces ha sido, digamos, mi principal pasión defender, promover, estudiar, analizar el arte joven, porque sé que hay una enorme trinchera con un gran valor, aparte de los muchachos no solamente que son artistas, sino los muchachos que también se han formado conmigo como escritores, como jóvenes curadores, como jóvenes museógrafos. O sea, donde yo estoy ahorita es una suerte de laboratorio, Jesús lo ha visto, donde se funcione a partir del voluntariado, de servicios comunitarios, de pasantías, ese tipo de cosas. Entonces eso me da como una ventaja para hablar del arte joven en Venezuela en este momento, en el ambiente que me he movido y lo que he cultivado. Cuando se produjo esa llamada de Zoraida, ya había llegado la pandemia, claro, no esperábamos que la pandemia fuera tan larga, tan extremadamente amplia, ese encierro que la vida nos iba a cambiar de su manera, y mi proceso empieza estudiando un texto de Walter Benjamin que se llama La justa distancia, que está en carretera de ida y vuelta, o calle de ida y vuelta, dependiendo de la edición que tengo. Es un texto que a mí me gusta mucho, porque uno de los cuestionamientos que he tenido y en el área que yo me desempeño, es que siempre me dicen que cómo estudio el arte de la gente que está viva, que no se puede, que no tengo la justa distancia, no tengo la distancia crítica para hablar del arte de mi tiempo. Entonces, yo siempre digo, bueno, si no hablamos nosotros del arte de nuestro tiempo, ¿quién va a hablar de nosotros? Hay una película de Almodóvar que se llama, ¿quién va a hablar de nosotras cuando estemos muertas? O sea, ¿quién va a hablar de nosotros después? Imagino un país donde prácticamente la teoría, la historia del arte, ha ido como desvaneciéndose por la parte de apoyos, ya no se publican libros, pero no solamente acá, sino que cuando vemos historias del arte, nuevas compilaciones que están saliendo en otros lados del mundo, Venezuela llega hasta Soto y Cruz Diez, y en adelante, ¿por qué? No tienen nada, no hay nada, ¿no? O sea, como que nos borraron del mapa y cada vez más famosos. Entonces, yo tomé esa justa distancia, que era una metáfora de la justa distancia que teníamos que tener durante el tiempo del COVID, que era ese metro cuarenta y cinco con el que yo pensaba separar las obras, hacer una marca en la sala, mitad de separación de obras, ante la imposibilidad de acercarnos, ¿no? Por la contaminación del COVID. Pero también lo había tomado como una metáfora de la justa distancia para estudiar el arte venezolano, que todavía, para ser insólito, sigue siendo dominado por dos líneas tendenciales que se marcaron en los años 50, que fueron la abstracción y la figuración. Así, a grosso modo. Los que son abstractos van por un lado, y los que son figurativos van por un lado. Sin embargo, en los últimos años en el arte contemporáneo venezolano, hemos visto cómo abstracción y figuración se mezclan, se contaminan, cambian de discurso, los artistas manipulan, trabajan con muchas maneras de enunciación, y esas maneras de enunciación ya no hablan de esa pureza, que a veces es insólito conseguir muchos artículos. Cuando se habla de una abstracción, que ya no es la abstracción, sino es una abstracción débil, es una abstracción cargada de contenido, cuando la figuración se convierte en una figuración que habla de lo meramente humano. Entonces, esa fue mi principal preocupación en este proceso. Es más, inclusive, a los primeros artistas, yo les mandé hasta las líneas de estudio. O sea, hay que estudiar la atracción de esta manera, hay que estudiar la figuración de esta manera. Y pasó el tiempo, y aquello dejó como antes, no sentí eso. Yo no quería hacer tampoco un salón que estuviera marcado por mis líneas de investigación, porque muchos de los artistas que están en el salón, pues no estuvieran. Pues no estuvieran, porque yo tengo unas líneas de investigación definidas en el arte político, en el arte de un tiempo muy, muy contemporáneo, de cómo se habla del humano. Entonces, muy poco hubiesen quedado. Jesús, la puedes poner amplia, por favor. Cualquier cosa, si hay una pregunta, me preguntan, me interrumpen, porque yo hablo mucho, y a veces hablo muy rápido. Entonces, bueno, cuando ya llegamos acá, cuando pasa todo el proceso, ese proceso donde yo fui decantando esa justa distancia, gracias, Rafael, cuando yo fui decantando esa justa distancia, que también aparece en el catálogo, ya la van a ver, porque nos obligaron a apartarnos, pero esa justa distancia también aparece en los modos interpretativos de la historia del arte, en toda la historia del arte y en la historia del arte venezolano, que ha quedado como ahí, establecida, colgando, o sea, cómo definiríamos nosotros un artista, por lo menos como Peque López, o por lo menos como Jaime Gili, o cómo definiríamos un artista como Miguel Bondángel, o Antonio Sánchez, o Isabel Cisneros, cómo, cómo, cómo los definimos, ¿no? Entonces, eso ya yo vi que no tenía ningún sentido, y pasaron, pasaron los años, pasó el 2021, pasó el 2022, en ese tránsito, yo tuve la oportunidad de recoger y de conocer más artistas, como el caso de Antonín Figueroa, como el caso de Manuel Mastoyani, tuve un acercamiento hacia Maracalgo, que no había tenido anteriormente, hacia otras personas, de media que estaban aquí, entonces, mi lista fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo, hasta la vez que somos no muchos, somos muchísimos, Pepe López, cuando le comentaba yo, que éramos tantos, me decía, que tiene sentido, o sea, han pasado muchos años, van apareciendo nuevos artistas, van apareciendo nuevas maneras de producción, y yo decidí quitar esta carga interpretativa, que tenía la gesta de instancia, y hacer de esto un encuentro, cada uno de los artistas tiene una manera distinta, de perfilarse, de mostrarse, de iniciarte, y pensé esto, como una competencia, o sea, la imagen que yo tengo, que por cierto, se la comentaba Inger, es que, esto es una piscina, una piscina, es una competencia, una competencia, donde yo he cogido los equipos, en la competencia, entonces, cada equipo trajo su nadador, si no es nada más, otros nada menos, otros nada más, otros nada menos, eso es otro problema, pero estaban todos, en igualdad de condiciones, de hecho, los premios, quedan fuera de la sala, el único que queda con premio, en la sala, es el que gana la residencia, pero la idea es que fueran todos, en igualdad de condiciones, Ana Pina está levantando la mano, Jesús, Ana Pina, disculpen que yo no sé qué le pasa a mi cámara, ahora no tengo ni idea, bueno, entonces, en esta igualdad de condiciones, en buscar la igualdad de condiciones, en esta lista aquí va creciendo, que cada vez que yo decía, bueno, llegamos a 40, y de 40 pasamos a 45, y de 45 pasamos a 48, era también, en mi convicción, de la defensa del arte joven, cada vez hay menos salones donde está, bueno, cada vez hay menos, ya no existen salones donde está, espacios museales, cada vez los dejan más fuera, antes había el Salón Pirelli, antes había el Salón Pirelli, antes había otras cosas, no hay, eso ya no existe, ah, vale, eso ya no existe, la única oportunidad que hay para mostrar el arte joven, son el Salón Los Jóvenes Confían, y institucionalmente, es uno de los más importantes que hay, por un número de ediciones, y por haberse mantenido en el tiempo, y los artistas que han salido de los jóvenes Confían, ahora sí puedes empezar a pasar, estas son visitas de sala, que he ido recabando de aquí y de allá, lamento no están todos, ya ustedes saben quiénes son, y entonces, cuando a mí me toca, colocar mi lista, y aparecen tantos, somos tantos, es que, se los juro, yo hubiese tenido más espacio y pongo más, no es porque, porque me pareciera que, que si son muchos o son menos, no, es porque sencillamente, es su espacio, es su lugar, es su lugar, o sea, el nivel de competencia lo tienen que crear ustedes, pero es su lugar, entonces, en este sentido, pues yo, lleve esta cantidad de propuestas, que están, como les digo, en igualdad de condiciones, o sea, yo no, dije, bueno, esto está bien, esto está mal, esto, esto parece, esto es una competencia, esto es una competencia, y, y bueno, había que asumirla como tal, como tal, de ahí que cambia, el guión curatorial, de aquella, distancia justa, esa justa distancia de separarse, a la llamada, a la llamada, la llamada, es ese efecto de volvernos a encontrar, o sea, después de la pandemia, después de que volviéramos a tener los planes postergados, en ejecución, pues las llamadas, las puestas, iban a ser tan importantes, para poder volvernos a encontrar realmente, y salir del infierno, en el que estuvimos metidos durante dos años, entonces, esa llamada, era tan importante, que el día que yo la recibí, y me dijeron, vamos a hacer los jóvenes confía este año, yo mandé un correo, a todos los que estuvieran, volvamos, todos volvamos, entonces, esa, anhelada llamada, entonces, también el texto de Walter Benjamin, que es, digamos, mi filósofo preferido, escribió absolutamente de todo, hay un pequeño texto, en este mismo libro, de la carretera, de día y de vuelta, que se llama, el teléfono, el teléfono, y, y una de las citas, también dice que, ese teléfono se había convertido, en mis hermanos gemelos, en mis hermanos gemelos, escondido en un rincón, porque evidentemente, no es el mismo teléfono, que tenía Walter Benjamin, en su casa, a los teléfonos celulares, que nosotros llamamos ahora, que se había convertido, en mis hermanos gemelos, nada más esperando, que la musa, se despertara de nuevo, y volviera a aparecer, entonces, en este momento, rehago el texto curatorial, y asumir a la FIA, como una fiesta, como una fiesta, ¿pasan eso? Asumir a la FIA, como una fiesta, asumir a la FIA, como un encuentro, de todos, como un encuentro, de aquellos que seguíamos, esperando, esa, esa, esa llamada, que llegó, llegó el día, y estuvo aquí, exento, de muchas, de muchos, digamos, avatares, en todo el montaje, porque, bueno, yo voy de Mérida, ir de Mérida a Caracas, también significa, una travesía, en esta Venezuela, contemporánea, que es tan complicada, que es tan dura, que es tan, tan, tan extraña, donde nada sale a tiempo, donde todo parece, que sea, no postergado, sino saboteado, sería la palabra, permanentemente, entonces, yo fui de Mérida, llegué a Caracas, no abandoné, en ningún momento, me fui del lugar, de montaje, porque yo, también se los hice un día, cada vez que yo monto una exposición, es como que para mí, estuviese naciendo un hijo, o sea, una exposición es parte, parte de mí, cada una de ellas, porque, porque yo manejo un criterio, un criterio, en una teoría, muy curatorial, que es la del curador, como autor, que es una teoría, que fue, elaborada, por los constructivistas, rusos, en 1920, pero, que volvió, a tener actividad, en un personaje, como Nicolás Borrió, en la curaduría, de laboratorio, entonces, son los espacios, en el curador, puede crear, también, puede inventar, también, puede obligar al espectador, a moverse de otra manera, a mirar hacia el suelo, a mirar hacia arriba, que cuando yo dije, bueno, somos santos, y me enfrenté, por primera vez, a la sala, yo juro, me asusté, o sea, yo cuando vi, aquellos paneles gigantes, como voy a hacer yo aquí, y yo, muchos los tienen, yo tenía hasta pesadillas, con esos paneles, pero bueno, lo resolvimos, lo mejor que pudimos, porque esta sala, la sala, todo el espacio, tiene un complejo, un espacio complejo, un espacio que no fue diseñado, para hacer exposiciones, pero también, la manera en que se monta, ata, al que va, a manejar, ese espacio, como vieron, ustedes que estuvieron, en la CIA, o las personas que han ido, hay de todo, hay de todo, era lo lógico, nosotros tenemos, vivos en un espacio, de pluralidad, que tiene que mostrar, o, todo, o por lo menos, hacer el esfuerzo, de mostrar todo, esto no es en el sentido, de hacer una panorámica, porque faltaría, mucha gente, ya decían, y nuevos artistas, pero sí, demostrar, lo que se está haciendo, en distintas partes, del país, que fue uno, de los esfuerzos, que traté, de hacer, para que hubiesen artistas, de varias partes, de hecho, este, los premios, los tienen, Javier Grazales, que es de Queraca, Hugo Rodríguez, que es de Tobar, de Né, de Estado Mérida, y Daniel Guerra, que ganó el tercero, que es de Margarita, o sea, tenemos una apertura, ¿no?, en ese sentido, para Próxima Fía, sería ideal, que el curador, tuviera viajar, y encontrarse con otros talleres, porque muchos de estos artistas, yo los conseguí online, o sea, ¿cómo los encontré? Pues, un amigo, me llamó, me mandó otro amigo, otro me mostró, el dossier de otro, este, yo me metí por las redes, a buscar ciertos nombres, que no conocía, por el hecho, de que son jóvenes, y sus exposiciones son muy pocas, los de Mérida, sí, de Pulachi, que han puesto conmigo, Emalí han puesto conmigo, Annalí han puesto conmigo, este, entraron estos chiquitos, de verdad, que quedó precioso, si parecemos un museo, si parecemos un museo, entre todas las cosas, Entonces, todos estos artistas, que ustedes ven, que son de tantos, de partes tan disímiles, y de lugares tan disímiles, pues, los encontré de esta manera, en una búsqueda online, llamando a un amigo, buscando a otro amigo, este, otros que yo, como les digo, ya conocía, de manera telefónica, con ellos, hasta que los encontré, aunque la receptividad fue muy buena, no me puedo quejar, en ningún momento, como lo dije el día de la inauguración, para mí, estas obras ganaron, todas por su perseverancia, o sea, yo creo que esta fía, no es porque yo la haya hecho, no, es especial, por el hecho, del tiempo, por el hecho, del tiempo, que ella, esperó, para poder nacer, y en ese sentido, tenemos otro detalle, que es el de las edades, ¿no? El de las edades, o sea, hay varios artistas, que cumplieron 40 años, y ya eso no es un joven, confía, y eso es un adulto contemporáneo, confía, ¿por qué sucede esto? Porque cuando las fías se llaman, en el año 2020, pues, tenían la de alguien, que estaban en 30 años, como el caso de Adrián Preciado, que es el tendón que ustedes encuentran, al entrar de la sala, que es un chico que murió de Venezuela, fue alumno mío, como les digo, el hecho de ser profesora universitaria, me da la ventaja de conocer, de conocer muchos jóvenes, y jóvenes que me llevan a otros jóvenes, el caso de Adrián, el caso de Diego Vivas, Zahira, o sea, estaban llegando a los límites, de las edades, y yo pedí, yo personalmente le pedí a Natina y a Zoraida, que nos permitieran dejarlo, dejarlo, porque la pandemia había sido un tiempo suspendido, pero ese tiempo suspendido, no evitó que nosotros envejeciéramos, era imposible, entonces yo, pues, solicité este permiso, para que ellos estuvieran, porque tenían esa especificidad, que el tiempo había pasado, y que ya no tenían la edad, la edad correcta, ya para la próxima, fía, volverán a ciudad tradicional, en la que se sentía con ellos, entonces, este, este enorme esfuerzo colectivo, porque fue un enorme esfuerzo colectivo, de 49 personas, junto con los artistas, que están por fuera del país, que resolvieron de otras maneras, en el caso de, de Carlos, y Zana, y, y, y Valentina, mandan un video, Ismael Rodríguez, manda un video, artistas que se fueron, en el tránsito de esos años, como Cristian Muñoz, que es de Mérida, que fue a Buenos Aires, resuelve con una documentación, de su, de su traslado, el caso de Yarinez Suárez, que Yarinez venía a la fía, específicamente, y se encontró con una situación familiar, muy compleja, y que se resolvió con un video, o en el caso de Alonso Galue, que es de Mérida, que, que la obra se perdió, la obra se perdió en el, en el correo, o sea, la obra no llegó nunca, nunca, la obra se perdió, ahí inclusive estaba la, lo que era, lo que pudo haber sido la obra, la recompensa, si algún día aparecía, y las conversaciones de WhatsApp, con la agencia de, de envío, que perdió la obra, que perdió la obra, porque en ese momento vino, pues el remesón del, del huracán en Miami, y la obra se, se pierde. Entonces, ese deseo de estar, de estar, de estar era tan importante para mí, de verlos a ellos, como, como cada uno respondió, ¿no? El caso de Javier Grajales, que es el premio, que Javier, también es una, un, un, un encuentro, un encuentro que no estaba planificado, o sea, una amiga con otra amiga, hasta que lo encontramos, ¿no? Y, y Javier tenía pensado hacer los periscopios, en el puente, pero bueno, económicamente no pudo, hizo uno, y la verdad que, eso era bastante impresionante, hay emergencia, esto de hecho, esto de hecho, porque también es una CIA, que no cuenta con un presupuesto, enorme, enorme, que no tiene, como a, apoyar a los artistas, es imposible, o sea, era, era imposible, desde el mes, mire, podemos darle un pasaje, podemos traerlo, o no, este ha sido un trabajo prácticamente, que también voluntario, podemos tener en el salón, y yo creo que es una de las cosas más hermosas, que ha pasado, el caso de Hugo Rodríguez, esa pintura que ustedes ven ahí, que fue la que ganó en el segundo lugar, pues Hugo se viene de Mérida en el camión, acompañando a las obras hasta Caracas, y duerme en el camión tres días, cuando tienen que quedarse, o sea, hay muchas historias, que han hecho que esta CIA continúe, continúe, y creo que por eso es una exposición esta, de todo lo que yo he montado a lo largo de mi carrera, una de las más queridas por mí, de las más queridas por mí, por la colaboración, por ver cómo mutaron las obras, porque yo al principio tenía unos proyectos, y esos proyectos pues se fueron como desvaneciendo, ¿sabes? Porque el tiempo pasaba, el tiempo pasaba, y había que pensarla de otra manera, o sea, había que pensar cada obra de otra manera, había que decir que era otra cosa lo que íbamos a llevar, y también yo tuve que reformatear, como yo lo había pensado a principio, ¿no? Porque cada una de las obras, como yo se los digo a Annalise, y lo sabe mucho, pero cada una de las obras que preparan por una exposición, es como que fue lo mismo mío, entonces, yo la cuido, estoy pendiente de dónde está montada, cómo va, que no se vaya a caer, que no le suceda nada, entonces, ese es el resultado, no del cariño que yo le puse al salón, pero que es el resultado del cariño que le puso cada uno de los artistas que participaron en esta fiesta, esta fiesta, yo lo siento, para mí es una exposición, para que sea fiesta, es una exposición muy, muy especial, por lo que significó, el tiempo espera, la relaboración de los proyectos, el encuentro con el lugar, las cosas que nos sucedieron, comentarios como que teníamos muchas obras, y son muchas, pero somos los que tenemos que estar, en este momento somos los que tenemos que estar, porque se montonaron prácticamente tres divisiones, veinte, veintiuno, veintidós, y bueno, hubo obras, como este, como caso de esta obra, que viene en el monitor grande, alambre, que ya tenía otro tipo, otra disposición, pero hubo que adaptarlo al espacio, porque era imposible mover los monitores, entonces, todas estas cosas, van pasando, en medio de todo este proceso, pronto tendremos el catálogo, ya lo están, ya está en proceso, Luis está haciendo un maravilloso trabajo, con este catálogo, no podemos tenerlo impreso, lamentablemente, porque bueno, las cosas están como están, pero sigue en manera digital, y que será un apoyo para todos, como lo dije este día, yo voy a dejar ahorita, si me quieren hacer alguna pregunta, como lo dije este día, yo estoy muy agradecida, con todo este proceso, muy agradecida, con todos los artistas, que, que resistieron, aguantaron, estos tres años, otros nos hubiesen abandonado, otros, como me dijo Sajira, yo pensé que ya no iba a estar, y no, o sea, Salisa se mantendió, al principio de Salisa, lo que hizo fue mostrar, que el arte venezolano, está joven, en la medida, de las posibilidades, que tiene, porque, varios me preguntaron, pero no hay obras tecnológicas, no hay obras tecnológicas, entonces, estamos volviendo, a otra manera de expresarlo, de expresarnos, en los modos tangenciales, que tenemos, en creaciones digitales, tecnológicas, de otra envergadura, porque no tenemos, los dispositivos suficientes, entonces, hay una adaptación, al arte, a nuestra expresión, de nuestra particular, realidad, de nuestra particular realidad, un retorno a la pintura, que siempre me ha asombrado, muchísimo, las instalaciones, por lo menos, las instalaciones, que se hicieron, que eso fue otra historia, las medidas, que le decía a los muchachos, porque, yo recordaba, la sala sin los paneles, entonces, cuando la recordaba, sin los paneles, yo les di, tres metros, por tres metros, a los bidimensionales, y a los instaladores, le di cinco por cinco, por cinco, cuando vi la sala, tuve que llamarlos a todos, y decirles, a ver, a ver, recogen las medidas, pero los instaladores, sí se quedaban con esas medidas, porque los ocupan mucho espacio, y son cosas, recorribles, entonces, era distinto, otra de las cosas, que me llamó la atención, cuando yo digo, espacio de tres por tres, yo no digo, que la obra, tenga que medir tres por tres, tú lo que tienes, es que resolver, un espacio de tres por tres, entonces, o de cinco por cinco, por lo menos Javier, Javier de Ajalá, tiene un espacio enorme, tiene más de diez por diez, todo el que quiso, tengo que agradecer, muchas de estas fotos, son de Luca Vinta, y las otras son de Ezequiel Carías, que me mandó, me mandó, vida, correo electrónico, el registro de Sara, bueno, si ahora tienen alguna pregunta, yo había hablado, con más de media hora, solita, Eli, este, bueno, no tenemos el plan de Zoom pago, así que, quedan cinco minutos, y como ya hiciste, es un recorrido maravilloso, y creo que seguramente, hay preguntas, vamos, a volver, a ingresar, a Zoom, y damos ese espacio, para que podamos hacer las preguntas, y tú hagas el cierre, ok, perfecto, ok, les parece bien a todos, si, no podemos hacer otra cosa, pero hay que traerla, sí, sí, bueno, voy a buscar a Guita, mientras haces eso, este, ok, vale, un beso, perdón, es la misma reunión, es la misma, ok,